Presentan las actividades de la Feria Anual de la Ciudad de los Cantares, Sidbalche, Comunidad de Calquiní, fiesta considerada de las más importantes de la entidad y cuyo programa fue lanzado en la capital campechana. El párroco de la iglesia de esta comunidad, José Luis Y. Ewan, acompañado por Delio Carrillo Pérez, titular de la Secretaría Estatal de Cultura, se refirió a que dicha feria contribuye al rescate de tradiciones ancestrales y fervor religioso en honor a la Virgen de la Asunción, patrona de los Sidbalchenses. En el acto, las autoridades de gobierno presentaron a Naomi Maazkawich como reina 2018 y se agradeció a la reina saliente Montserrat Cabrera Tun. Durante la fiesta que arranca este 29 de julio y terminará el 24 de agosto próximo, habrá jaraneros, charangas, fuegos artificiales y que cerrarán con broche de oro con la ceremonia de veneración a la imagen de la Virgen cuando ésta retone a su altar. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivision.